Hola, pues aquí DSNIVAX y os quería enseñar el primer vídeo de beatbox que vi que sería por el 2006 o 2007 y es de este señor, de skiller, ¿vale? que después ganó en el 2012 el campeonato del mundo y tal este vídeo está subido el 8 de junio del 2007 justo dos días después de mi cumpleaños pero bueno, y no, vamos a escucharlo y ya os digo que este vídeo es brutal paso avanzando lo llamo, que vulgaria y no, vamos a escucharlo y no, vamos a escucharlo bruta po' nada eso era muchas gracias por el vídeo hasta luego